Gracias, presidenta, ministra, señorías. Nosotros vamos a votar en contra de estas enmiendas a la totalidad. Vamos a votar en contra porque a nosotros también nos hubiera gustado que hubiese una regulación europea, pero la verdad es que llevamos muchos años y no ha sido posible. No obstante, nosotros instamos al Gobierno que continúe trabajando para intentar generar este consenso a nivel de Europa porque seguramente el impuesto sería mucho más eficiente en su globalidad. Y nos parece relativamente razonable, y no escuchen otras voces de momento, señora ministra, el planteamiento que hace. Tenemos que ver cómo evoluciona el impuesto. A algunos les puede parecer muy modesto, pero en todo caso nos parece razonable el planteamiento. Aún así, nosotros hemos presentado 13 enmiendas parciales para ver si se puede mejorar sustancialmente. Bueno, sustancialmente tampoco no voy a ser muy estricto. Se pueda mejorar el proyecto en su planteamiento inicial. Dicho esto, señora ministra, nosotros también les pedimos un poco de coherencia. A ustedes, al Partido Socialista, a Unidas Podemos, no solo en los discursos, sino en la materialización de estos discursos. Porque les voy a poner un ejemplo de lo necesaria que es la coherencia en la acción de Gobierno. Vamos a aprobar dentro de unos días este impuesto, el impuesto sobre transacciones financieras. Como está configurado este impuesto y, de acuerdo con el valor de capitalización bursátil de las empresas en el Estado español, vamos a grabar las transacciones sobre acciones de unas determinadas empresas que realicen los accionistas. Cuando compran y venden acciones de una empresa, les vamos a grabar con este 0,2% para obtener unos ingresos. ¿Unos ingresos que en qué nos los vamos a gastar? Pues, paradójicamente, ustedes han aprobado el Real Decreto Ley 11 barra 2020, por el cual van a dar una parte importante de 15 millones de euros a fondo perdido a unas empresas que después graba a sus accionistas la transacción del 0,2%. Y que lo que va a ingresar de las transacciones de esta empresa es mucho menos, pero ni es ni una tercera parte de lo que vamos a ingresar a través del 0,2% sobre sus acciones. Por lo tanto, vamos a mantener cierta coherencia por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Y también mantengamos coherencia respecto a los ingresos. Ustedes aprueban, y nosotros estamos de acuerdo, con la estrategia de la economía circular. Y ya se lo dije hace pocos días. Nosotros estamos de acuerdo, pero hay que ser coherente con las acciones de gobierno. Ustedes, con el Real Decreto Ley 15 barra 2020, reducen al 0% el IVA de 91 productos sanitarios. ¿Saben cuál es la paradoja? Que son 91 productos sanitarios de un solo uso. Los que son reutilizables, los que estarían enmarcados dentro de la estrategia de la economía circular, los dejan tributando el 21%. Con lo cual, no se es coherente a veces con las acciones y con los discursos. Y a veces no se es coherente con unas acciones del gobierno y otras acciones del mismo gobierno. Por tanto, les instamos a buscar esta coherencia. En todo caso, vamos a tener tiempo de discutir estas 13 enmiendas. Esperemos que se incorporen algunas. Y que no modifiquen el planteamiento inicial de este impuesto, señora ministra. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a evaluar su eficacia recaudatoria y su incidencia en el mercado a lo largo de un año o un año y medio. Y después ya miraríamos si hay que modificar o ampliar la base imponible o el tipo impositivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bell.